Hola que tal amigos como están? Espero que estén increíblemente bien, bienvenidos una vez más al canal Muchas gracias por estar en un video más aquí conmigo, de verdad les agradezco demasiado que estén en un video aquí conmigo Y bueno, si ustedes no me conocen y esa es la primera vez que entran en este canal, me presento con ustedes Yo soy Jimena y espero que me den la oportunidad de suscribirse en el botoncito rojo de aquí de la parte de abajo Yo solamente mis maquillajes ya los subo a Instagram TV, entonces dije ¿sabes qué? el de hoy no Siempre en Instagram TV se los hago platicado, pero hoy quiero regresar a esta sección de aquí de YouTube Y es un platico mientras me maquillo, pero neta que les guste, que les agrade y pues nada vamos a comenzar Pero les voy a ir hablando en conjunto de un tema del que yo sé porque yo lo padezco Y porque pues se me hace padre comentárselos porque ustedes tal vez han visto cambios y todo físicamente y así Y es a raíz de este padecimiento y se me hizo padre platicárselos porque cada vez hay más casos de estos diagnosticados Así es que vamos a comenzar El síndrome de ovarios poliquiscos es un síndrome, un padecimiento que se produce por un desequilibrio hormonal No es peligroso, esto es una patología femenina, una enfermedad femenina pues se produce obviamente en los ovarios Y bueno, todos estos desequilibrios hormonales pues pueden llegar a producir la infertilidad en las mujeres ¿Por qué pasa esto? Los ovarios producen mayor cantidad de andrógenos que estrógenos y progesterona Y esto interfiere en la liberación de los óvulos mediante el ciclo menstrual También el producir más andrógenos que estrógenos y progesterona hace que como que tus niveles, se hagan de cuenta hormonales Sean más parecidos a los que produce un cuerpo masculino que un cuerpo femenino Así es que bueno, voy a empezar a maquillarme y voy a empezar con este precorrector de LA Care Que es el Pro Prep Concealer Este creo que ya se los había enseñado amigos en otro video anteriormente Me encanta, tiene un color, una base en tono durazno Y esto sirve muy bien como para disminuir todas las manchitas que llega a tener en nuestro rostro Debo de decirles que este precorrector de LA Care es muy muy ligerito Y también te ayuda a matificar un poco la piel, a controlar, no matificar, más bien, a controlar el brillo Y obviamente a que las bases, por ejemplo, no se oxiden tanto Si tú puedes ver si te deja un ligero color melón en la cara Pero creo que se ve bastante bien ¿Dónde compré este de LA Care? Se los dejo aquí en la cajita de información Porque yo lo compré en Cosméticos a la Moda Y bueno, voy a utilizar de base esta que me está encantando amigos Es de la nueva colección de NYX, es la Born to Glow Y mi tono es el tono Buff Esta base es una base súper ligera De una súper baja cobertura Y que realmente, este... Que realmente te deja muy bonita la piel O sea, no baja cobertura, más bien, la cobertura es alta Pero lo que llega a ser bajo es como que se siente muy ligera Hoy la pongo porque hoy el día está muy nublado Y básicamente no voy a sudar El otro día que salí a la calle y que sí sudé demasiado la traía Hice una prueba en mi Instagram por si gustan ir a verla Y... este... está en mis historias destacadas Y la verdad amigos es que sí me sacó brillo Pero la cobertura estuvo perfecta Yo la estoy aplicando con esta brochita Y bueno, voy a regresar al tema de los ovarios poliquísticos Les voy a hablar bajo mi experiencia Resulta que yo amigos, desde que empecé a arreglar Desde que empezó mi etapa de menstruación Yo fui súper, súper, súper irregular O sea, pero una chavita súper irregular Y realmente amigos, esto pues antes me hacía muy feliz a mí ¿Por qué? Porque yo, o sea, me tenía que despreocupar Que de los cólicos y de no sé qué cada 28 días Y realmente yo por eso no le decían a mi mamá Porque era como que... nada más yo no tenía ninguna vida sexual Ni nada de eso Entonces no tenía nada por qué preocuparme, ¿saben? O sea, no era como de que... Ay, es que no me baja por esto Así, no, pues no amigos La neta no, no tenía cero por qué preocuparme Y... pues entonces yo no le dije a mi mamá Y eso les puedo decir que fue como entre los 12, 13 años Y pues resulta que cuando me bajaba Me bajaban muchos días amigos O sea, muchos días yo podía durar una semana Ocho días reglando Y pues realmente eso obviamente a mi mamá ya no le gustaba Además de que yo los primeros tres días eran de unos cólicos Súper, súper, súper inter Que yo no se los decía ni a su peor enemigo Porque eran de esos cólicos que te hacen llorar O sea, realmente te hacen llorar Y que dice... y que yo decía así como de... O sea, por ejemplo, a mí yo recuerdo que el lobo no iba a la escuela por los cólicos Y era como de... Dude, no seas exagerada Ve y así Y yo neta no puedo O sea, neta son muy fuertes los dos Voy a explicar este corrector Que es el infalible More Than Concealer en el tono 333 Y bueno, pues resulta que después de eso Yo pues ya... O sea, mi mamá me dice así como de que oye, qué onda, por qué Este... porque no me habías dicho que te duele muchísimo Y siempre son esos cólicos los que te dan, bla, bla, bla Y le digo... Es que pues no son siempre Dijo, ¿cómo? Ah, entonces mi mamá pues comproba las toallas, ¿no? Pues tanto para ella como para mí Este, las toallas ser veninas y todo eso Y un día me dice así como de... Oye, qué onda, qué onda ha bajado O sea, están los paquetes completos Porque pues ella los acostumbra a comprar en el Samsung Y le dije, no Ya tiene mucho que no Y me dijo, ¿cómo? ¿Por qué? Y este... Y pues ya le dije que esto pasaba recurrentemente Pero que yo era muy feliz Que no sé qué Entonces obviamente de inmediato me dijo ¿Cómo crees que eres feliz con eso? Y me llevó a una consulta ginecológica En donde me hicieron 20.000 estudios Obviamente Primero pues las típicas preguntas, ¿no? Pues obviamente como adolescente Te van a preguntar de que ya tuviste relaciones sexuales Tienes novio, no sé qué Pero pues no, amigos, yo nada de eso Entonces yo este... Lo que siguió fue ver de dónde venía ese desequilibrio hormonal Porque lógicamente Pues el ginecólogo sí se da una idea, ¿no? Así como de... Y puede ir por ahí Me mando a hacer muchos perfiles hormonales Me mando a hacer una serie de muchos estudios Pero sobre todo porque, amigos Si algo yo he estado traumada toda mi vida Y si algo me ha tenido traumada Es que yo no tengo busto No tengo... O sea, obviamente tengo Pero el tamaño como que yo siento que no corresponde a mi cuerpo ¿Por qué? Porque si ustedes ven Siempre la mayoría de chicas gorditas O si ustedes son gorditas Tienen el mismo cuerpo que yo Seguramente Sus senos están bien desarrollados Son grandes Son provenientes Porque obviamente Es la acumulación como de grasa en las mamás, ¿no? Entonces, obviamente pues yo ya tenía, no sé Eso ya les hablo Que eso ya fue cuando tenía 14, 15 años Fue 15 años Y yo pues dije No manches, o sea, ¿qué onda? No me crecen, a mí no sé qué Entonces yo ya también Ya traía esa ondita del trauma Y una vez Justo para cuando iba a cumplir 15 años Ah, después de cumplir 15 años Este Yo como de a los 15 años Me empecé a depilar que el ligote, ¿no? Y ya Pero Entonces voy Cuando yo iba a cumplir 15 años Esto les digo que fue antes de ir Al Al ginecólogo Voy a sellar con el spoon, ¿ok? Este Esta esponjita No sé si es de Profusion O de qué marca es Pero es así un cuadrito Entonces les digo Que es súper chistoso Porque pues yo me fui Y me depilé, ¿no? Voy a hacer rápido las cejas Ahorita regresamos A los ojos Este Y voy a hacerlas con Goof Proof De Benefit Me llevan así A un centro de depilación No sé qué Con cera Y les digo No, pues es que Quiero ver si me pueden depilar Que la ceja Que no sé qué, ¿no? Y yo sobre todo aquí Esta área Como que de las patillas Yo tenía muchísimo, muchísimo Como bello Resulta Que A la hora que me depilan aquí Se me quedaba como si fuera una máscara Porque yo tenía mucho bello desde acá O sea, neta desde acá Todo esto Aquí en las cejas O sea, literal se veía como Que estaba depilado Se veía aquí O sea, una mancha blanca Aquí otra No sé Se veía súper extraño Obviamente me traumó Porque aparte Pues yo obviamente no me quería ver así Tiene que ser toda la cara O sea, de pleno Para que te puedas Este Para que esta mancha No se vea en esas manchas Tiene que ser toda la cara Porque todo lo que se ve ahí Pues esa sombrita Es del Del vello Y pues obviamente yo Imagínense Tenía Que 14, 15 años Lo traté de ver como broma Pero obviamente no, amigos Obviamente me quedé Como ¿Por qué? ¿Por qué me está pasando eso? Voy a deshacerme de nuevo De las rayitas que pudieron Y ahora sí voy a sellar Con el Earspoon Toda la cara Recuerden que yo sí sello Y sobre todo esta base La voy a sellar Porque como ya la probé Ya sé que en el día Va a sacarlo su brillo Y bueno, regresando a la historia Les digo que yo Pues obviamente me traumé Y cuando fuimos Con esta consulta Con el ginecólogo Pues le comenté eso Luego también le comenté Que yo tenía Obscurecimiento en las axilas Que Te hacen como toda una revisión Porque obviamente Ellos como expertos Ya van sabiendo Como hacia dónde va Tu padecimiento ¿Sabes? Empecé a subir de peso ¿Sabes? No mucho Pero sí se me notaba Que más cachetoncilla Y así Entonces me van a nacer 20.000 perfiles hormonales Porque decían Y otros estudios Como para la tiroides Y así En un perfil hormonal Sale efectivamente Que yo estoy produciendo Este Que yo tengo Quistes en los ovarios Y esto es lo que producía Las menstruaciones irregulares La inflamación Los cólicos Todos los síntomas Y obviamente Pues mi calidad de vida Era diferente Porque pues yo Ya tenía como padecimientos De que Este Perdía mi cabello Me empezó a salir Mucho El bello en la cara Me cansaba más Porque también Eso es una cosa De los ovarios poliquísticos Y sobre todo pues El aumento Me dijo así El doctor De que no Espérate No te asustes Hay tratamientos Y obviamente Pueden desarrollarse Más adelante Quistes Si no tiene Este problema Si puede llegar A que Este Llegó un desavanzado Pues se tiene que retirar Como quistes Precisamente Los ovarios Porque ya no te permiten La ovulación Para nada Cosas así Pero conmigo Pues se detectó Muy a tiempo Porque yo era una adolescente Les voy a hablar Les hice una listita De varios síntomas Que son como Los más comunes Por si ustedes Ahorita están como Que queriéndolo Detectar O sienten que ya Han tenido estos síntomas Vayan inmediato De verdad chicas Yo lo que les estoy contando Es mi experiencia No les voy a decir Ni siquiera Como de qué tratamientos O sea Cuál fue el nombre De los tratamientos Y todo eso Porque realmente Esto es muy muy importante Que lo traten Con un ginecólogo Bueno Primero es el periodo De la ausencia Del periodo menstrual Y se pueden tener Como uno o dos periodos Eso es muy importante Amigos No se les va a ir de todo Sino que hagan de cuenta Que van a tener Uno o dos periodos Súper bien O sea Que cada 28 días Y después Para el siguiente mes No Pero pueden pasar así Hasta cinco o seis meses Ok A mí me pasa Que hay veces Que No sé Cinco o seis meses Yo no llego a menstruar Nada amigos Entonces esto Creo que cuando tienen A ustedes chicas Cuando tienen una vida Sexual activa Tienen que cuidarse Muchísimo más Porque Pues obviamente Ustedes no saben Si se están ovulando O no La menstruación Los sangrados Son anormales Porque justo como Se los comenté En un principio O pueden ser De muchos días O puede ser Muy pero muy Pero muy abundante Crecimiento de vello corporal Que ahorita Les puedo hablar Un poquito de eso Acné crónico En la cara Y en la espalda Cambios en la textura De la piel Manchas cutáneas Dificultades Para quedar embarazadas O hasta la infertilidad Pérdida excesiva de cabello Engrosamiento de la voz Y cambios En el tamaño de las mamás Me voy a poner Este hula de benefit Para broncear toda mi cara Y regresar un poco de color Porque creo que ahorita Ya está plana No hay dimensión Así A mí este padecimiento Me dijeron Que es totalmente genético Este Bueno De mi parte Es genético Y de hecho Esta es una de las principales Razones Para que a la gente Lo tenga Las mujeres lo tengan De que es un padecimiento Heritario genético No es como De que de la nada Te dé Y probablemente Mujeres en su familia Lo tuvieron anteriormente Como en la mía Pero Por la época En la que era Como que no se había Tanta investigación Ni era tan normal O sea Era más bien muy normal Como de que Ah bueno ya O sea Se va a componer Solo Tiene mucho vello Está peludita Y ya Y no amigos Realmente Este es un padecimiento Realmente Si te puede afectar Hasta psicológicamente Porque creo que a mi En una etapa Me llegó a afectar Y créanme Que nada tuvo que ver Con el aumento de peso O sea Aumenté de peso Pero pues eso como que Yo se los he platicado Ya en otras ocasiones Eso para mi Siempre ha sido como que O sea Si ok Es una condición física Y si lo tengo Pero créanme Que ahí no fue donde me dio La cosa que me dio En la vanidad Y tal vez Ustedes van a decir que Por ejemplo Fueron en manchas Como tipo esta del cuello Que yo tengo aquí manchado Las axilas Las tenga oscurecidas Pero donde más me pegó Fue en el cabello Y obviamente En el exceso Del vello corporal ¿Por qué? Porque obviamente Yo no veo normal El estarme depilando La cara ¿Saben? Yo no digo Este O sea Lo veo ya normal Ahorita Pero obviamente Sé que eso no es normal Y yo Obviamente Si te puedes pensar En que estás conviviendo En un mundo Con chavas de tu edadito Y que ves que no lo hacen Es como de ¿Por qué yo? O sea ¿Sabes? Y luego La pérdida del cabello O sea yo tenía Muchísimo 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 cabello Yo tenía mucho cabello Y de pronto Pues sí De que crece Te tarda años en crecer Porque también Eso es una realidad Y lo siguiente Puse el día No verme cabello Fue como O sea obviamente No me dejé de ver Por completo Pero sí Sí se me ven A veces hueco Sí se ve evidente Que tengo poco cabello Voy a poner este blush Que también es de su nueva colección De NYX También me hicieron Favor de enviármelo Es el Sweet Cheeks Pero en la versión mate Este tono me ha gustado muchísimo Se llama Totally Chill Y la verdad Es que está bien bonito Ah pues les digo Que yo sí fue así como de Me puse Entré como en esa Ondilla De estar Triste por eso Por esos cambios Ah y bueno Y ya después Con la atención Obviamente adecuada Del personal adecuado Pues me dan Un tratamiento De hormonas Que básicamente Son como anticonceptivos Amigos Son anticonceptivos Y es un tratamiento De 28 pastillas Y como las pastillas Anticonceptivas Si tú suspendes una Ya valió todo Y se suspende La irregularidad Eso te ayuda A controlar obviamente La regularidad De Regular tu Tu periodo menstrual Pero si tú suspendes alguna Pues todo el ciclo Se suspende Y ya no ovulas Cuando tienes que ovular No sé Es todo un rollo Pero obviamente Ahorita las hormonas Ya están muchísimas más Sabes que en épocas anteriores Antes sí te afectaban Muchísimas más hormonas Porque eran Pues no sé O sea no estaban Procesadas por este asunto Y era como muy Agresivo para el cuerpo Ahora ya no son tantos Pero sin embargo Si sigue O seguimos Habiendo personas A las que no son agresivas Por ejemplo Yo no estuve Ese tratamiento Como por dos años Tres años Pero realmente Ya a los tres años Digo yo Así como que Ya no tengo vello O sea porque yo A mí se me empezó A notar mucho el vello En esta zona En la barba En las patillas Y justo A mí se me ocurre ir A una sesión A unas sesiones De luz pulsada De fotodepilación Porque yo estaba desesperada Con el vello facial Entonces voy Y me empiezan a hacer Y yo no noto cambios Y la chava Y la chava así como ¿Qué onda? Y yo la verdad Salí súper enojada Porque yo sentí Que me habían estafado Y todo eso Hasta que después El médico Me dijo así de Pues es que Este no te va a funcionar Porque pues Mientras que hormonalmente Te sigas produciendo Andrógenos Este Un exceso de andrógenos Pues el vello Va a seguir saliendo Y yo Oh my god No pues ya cuando me dijeron eso Ya había gastado Demasiado amigos Ya ya había llevado Un año en esas sesiones Entonces pues sí Fue como de Pues ya ni modo Ya que Este Y otra vez Pues al resignarme A seguir con la cera Amigos Sí les recomiendo Si alguien de ustedes De aquí lo padece Chicas Y padece de esto Y quiere como eliminar Los vellos de su rostro Y así Siempre háganlo con cera Aparte de que Les va a durar más Este Pues se ve limpio El resultado se ve limpio O sea no necesitan De estarse Como Pues sí No sé como cuidando Cada rato y eso Pero les voy a hablar Si quieren de métodos De depilación social Díganmelo aquí En la parte de abajo Y les hablo Porque de eso sí Ya tengo todo un expertise Yo ya sé que funciona Que no funciona Cómo funciona Ok Vamos a delinear los ojos Esta es la parte Más importante De todo el maquillaje Que ustedes me hayan dicho El delineador Que voy a ocupar Negro Es el roller liner De Benefit Que es una punta Muy delgadita Muy bonita Como muy parejita Y el delineador Que voy a ocupar De color Para dar ese pop de color Va a ser este De la marca Magic Mabel Tono al número 90 Es el número 90 Y entonces Pongan atención En lo que voy a ir haciendo Haciendo Voy a tomar este Y con lo que tiene La brocha Y no con más Ni nada Con ese lo pasan Como por el ojo No es para darle Colorcito Este es el mismo maquillaje Que traía en el haul De Shein Que ustedes me preguntaron Les digo que lo estuve Probando durante Dos O tres años Hasta que Me empezó A provocar Como náuseas De la cabeza Ya mi organismo Ya no lo soportaba Entonces Empezó a tener Como Cambios de humor Muy drásticos Y eran obviamente Por eso No sé Una serie de cosas Y justo mi mamá Empezó a ir a una consulta Con un internista Un médico internista Y él me pregunta Que qué es lo que yo tengo No sé qué Bueno mi mamá Le empieza a contar Aparte que yo llevaba Como una dieta saludable Precisamente porque Con los ovarios Debes de llevarla O sea Tienes que tomar Sobre todo Comer muchas fibras Para que empiece Como a trabajar Todo el organismo Todo se regula Ya saben que Tienen una buena alimentación Y todo eso Pues obviamente Cambia Y el internista Me decía Otra vez hay que hacer Los estudios Otra vez voy a salir Obviamente Que son ovarios Poliquísticos Y él me decide Me formé Aparte también Empezó Él a Él a diagnosticar Porque él es Este Experto en metabolismo Y todo eso Y yo ya traía Como parte del signo Metabólico Que es normal Con los ovarios Poliquísticos Porque Me empecé a tener Presión arterial alta Y pues obviamente La obesidad Los triglicéridos altos Y un riesgo Obviamente empezaron A tratar también Porque mi familia Y muchas personas Diabéticas amigos Entonces obviamente Pues tengo que estar Controlando mucho Esta parte del azúcar Para que Yo no desarrolle Diabetes Para todo esto Obviamente también Para lo de la diabetes Me dijo Y me Bueno Empiezan a recetar Este medicamento Que les digo Que es menformina Que este Este tratamiento Se ocupa Para prolongar Para aumentar La ovulación En las mujeres Y mejorar Los ciclos menstruales Sin que se tengan Que utilizar Otro tipo de hormona Como empezaron a tratar Estos problemas De presión arterial alta Pues ya De ahí Me explica Como un poquito De que no Este Él también me recomienda Ir al psicólogo Porque yo Le dije La alta Si me la pasó Triste Por lo del cabello Por lo del vello Por todo eso No quiero seguir así No sé qué Fui a terapia amigos Y realmente fue La cosa más maravillosa Del mundo Yo se los he dicho Mil y un veces O sea La salud mental Siempre está primero Y si ustedes necesitan De verdad Platicarlo con alguien Vayan a terapia Les va a ser Súper súper bien Siempre es muy bueno Y bueno Empiezo yo a Tomar este medicamento Y de ahí Hasta la fecha Lo sigo tomando Diario 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 Y es lo único Que me ha ayudado A que mi ciclo menstrual Se regule Hay ocasiones En donde se me olvida Y realmente Yo me doy cuenta Cuando a mí se me olvida Por un periodo largo Tomar este medicamento Yo sigo igual Subo y bajo de peso amigos Porque realmente Ustedes luego Me juzgan mucho Y dicen que Porque yo lo que como Y que no sé qué Amigos En mi caso Se come súper sano Porque Empezando porque Mi abuelita es diabética Hay antecedentes de presión Y todo eso Sí Comemos la verdad Bastante sano Lo que sí Es que Por ejemplo Tampoco tomamos refrescos Ni nada de eso Pero Lo que sí les puedo decir Es que sí Soy muy antojadiza Y que si a mí se me antoja Y me va a tragar unos tacos Voy y me los trago O sea A mí Nadie me dice No Me voy a A delinear Súper Ligerito Nos va a ayudar A abrir el ojo Obviamente Automáticamente Ya vieron Ya no lo abrió Y este Y pues bueno amigos Ya Hoy en día Ya tengo como Bien dominado Este tema Porque Siempre que quiero Como una Opinión De por qué Está pasando esto Y por qué El otro Resulta que Muchas de esas cosas Y de esos padecimientos Nuevos Pues derivan Por lo mismo Hace un tiempo No mucho Y hace unos meses Me hicieron un ultrasonido Para ver si estos quistes No han crecido Porque obviamente Nada más cuando los quistes Son grandes Porque cuando los quistes Son grandes Es cuando son operables Pero no Afortunadamente No han crecido Al contrario Han desvanecido Ahorita yo no pienso Ni de pedo amigo Ni de broma Pues tener Familia No, no O sea yo ahorita Si me preguntas ¿Quieres tener hijos? Yo les digo que no Y Pero si imagínense Si en algún momento Dado yo llego a decir Sí O sea es algo Que yo tengo que tener Controlado sí o sí Porque Pues yo no sé Hasta dónde apoyar esto Y pues causa La infertilidad Amigos Ya no he regresado A tomar las hormonas Porque realmente Si Ves el cambio Luego luego Empiezas como Con bajas de peso Y todo eso Pero a mí En mi salud Me estaba afectando En otras cosas Que No Que no No estaba dispuesto A sacrificar Y la verdad es que Pues aprendes A vivir con esto Amigos Aprendí Ya les dije Que todo esto Fue mucho También ya Del coco wash De la terapia Aprendí a que Realmente Mientras que tú Estés cuidando Tu salud Si tienes una falla Física como esa Es simple y sencillamente Algo físico Eso no me va a definir Ok Puedes vivir con eso Sí Obvio puedo vivir con eso Y así es como he seguido Amigos Con esa Con esa manera De pensar Ah bueno Y esto también Obviamente Ya nada más Para recapitular También afectó Obviamente En el crecimiento De las mamas En mi cuerpo Y Pues amigos Ahí sí Ya no hay nada Que hacer La naturaleza Es así Mi crecimiento Disminuyó Se quedó parado Porque Si yo Hubiera dicho A tiempo Casi casi Desde que Empecé a arreglar Cuando empecé A notar Estas irregularidades Si yo lo hubiera Dicho a tiempo Sin alegrarme Porque Qué bueno Y no me bajó No tengo que preocuparme Como todas las demás niñas Me hubieran empezado A tratar Desde muchísimo Antes Más chiquita Cuando yo estaba Todavía en desarrollo Cuando hubieran podido Desarrollarse Pero Como no fue así Pues ni mal amigos Y es una condición física Con la que tengo que vivir Que realmente Es la única Que me afecta Ella ni siquiera El vello facial Porque Amigos Realmente Para eso Existen las depiladoras Y todo eso He probado 21 mil métodos Me he rasurado La cara Si 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 Hasta he hecho Eso Hasta llego A rasurarme La cara A rasurarme El rostro Ya les contaré De eso En otro video Ahorita me voy a poner Esta máscara Para pestañas Que se llama On the rise Volume Lifting 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 Mascara Y esta Es de NYX Pero esta Trae aquí Unos fotitos Como de unos testimonios Que supuestamente Cambiaron las caras De los ojos De las miradas De las personas Radicalmente Pero así que digan Wow Que volumen me da No Este es un maquillaje Como super de diario Y yo lo estoy utilizando Mucho en esta época Y bueno En conclusión amigos Con lo de El cien número Por el quísico Pues aquí ya les explico Muchas de las cosas Que tal vez ustedes Se habían estado preguntando Como el por qué Tiene poco cabello Que son preguntas Muy frecuentes Que me hacen Sobre de Oye lo que se te ve Es bello facial Lo del peso Lo de mi cuerpo De por qué Lo tengo tan años Como yo estoy produciendo Más andrógenos Que estrógenos Y progesterona Pues imagínense Mi cuerpo A veces parece Como de hombre Y realmente De por sí Yo por genética Y toda la familia Por parte de mi papá Es de espalda Muy ancha Y pues yo la heredo Actualmente Está tan controlado Que a mí Me llega a durar Nada más Tres días La regla Tres días O cuatro Pero ya el cuarto día Y es como que Gotitas Saben Súper poquito Pues de que la sufro La sufro el primer día Con los cólicos Sí la sufro muchísimo El primer día También le baja A mares O sea Realmente de que Tengo que estarme cambiando Cada dos horas O hasta cada hora De toalla De tampón Cosas Así Porque sí Es muchísimo El flujo Para el siguiente día Yo ya sé Que va a bajar Radicalmente Y así es Amigos La regularidad También obviamente Regresa Yo ya tengo Como un calendario Ya les puedo decir Ah sí Ahorita va a bajar Tal día Y así Y bueno Ya terminamos El make up Y bueno Ya les dije Las conclusiones Es que ustedes Deben ser felices Lo que siempre hablamos Dentro del body positive Creo que aquí También entra El ser feliz Con cualquier condición Que la naturaleza Te haya dado Hasta con una condición Como lo que es Una enfermedad Y una enfermedad Como esta Solamente es un trastorno Un trastorno de la salud Que mientras que tenga Solución Mientras que tenga cura Creo que debes De aprovechar Esas oportunidades Y mantenerte Bajo Un tratamiento Nos llega De que afectar De que en el ego De que hay Porque yo no me veo Igual que las demás Pero eso es algo Y es fundamental Que yo siempre Se lo digo a ustedes Y a cualquiera Nunca hay que compararnos Y luego me lo repito Yo misma El no compararme Con el cuerpo de nadie El no comparar Mi cara con la de nadie El no comparar Mi cabello con la de nadie El aprender A querer tu cabello A aprender a querer tu cuerpo Para que tú tengas La enfermedad que tengas Sigas luciendo Y sigas viéndote bien A mí no saben cuánto Me encanta ver Esos comentarios Donde ustedes me dicen Qué bien te ves Te ves y bonita No sé qué Y no por egocéntrica No porque sea una persona Vanidosa Me gusta Porque digo Qué padre que lo esté reflejando Qué padre que lo que yo veo Todos los días en el espejo Y lo que yo me repito En el espejo De ay qué bonita te ves Porque realmente Pues si me lo llevo a decir Este Lo puedo estar reflejando Ante la gente Eso es creo que lo mejor Y es lo que yo les dejaría Como que en este video Que si ustedes Están pasando por este trastorno Si ustedes Sienten Que físicamente Todo está cambiando Y que ya no son los mismos Y que no tienen arreglo Porque así que Si llegas a desesperación No te preocupes Aprende a creer eso Eres diferente Eso lo tienes diferente Y eso es lo que te va a dar Un valor Agregado Como persona ¿Ok? Van a decir Ay qué motivacional Esto es porque Quiere verse bien Con la gente Y pues no amigos La verdad no No tendría como por qué Esta es mi experiencia Y yo me voy a poner Lo último que voy a poner Hacer esto Pero lo voy a poner En los labios Y estos son de NYX Son los Push Up Lingerie De NYX También me los mandaron Obviamente Tiene un efecto Como de mentol Que te hincha un poquito El labio No mucho La verdad es que Por eso se llama Push Up Lo que sí es que Te duran bastante Tiempecitos Pero tampoco Te van a hacer Un cambio extraordinario ¿Ok? Tampoco es que Te moleste Pero nada Solamente sientes Super fresco Y ya Ahorita ya siento Fresqui Ya siento fresquito Y voy a poner Ahora este Dux to Down Y el anterior Este era Seduction Ay vean Siempre El tono Seduction De NYX Es mi favorito Definitivamente Vean este Aparte Miren me les digo Que el tono Seduction De NYX Está 100% Inspirado En el Lolita De Kat Von D Ahora con este Lo voy a poner En medio Nada más Para dar luz ¿Ya vieron? Si se le marcharía Amigos Yo creía que Esto no era Neta Pero sí Ya ahorita Que me vi Creo que Esto sí Es verdad Y como pueden ver Es exactamente Lo mismo Que traía En el haul De Shein Sorry Por haberles platicado Tanto Por haber hablado Tanto en este video Que este video Se ha hecho tan largo Y pues nada Amigos Si a ustedes Les gusta Este tipo de videos Y les gustó Sobre todo este No olviden De darme un like Regalenme un like Aquí en la parte de abajo Recuerden también Que aquí en la parte de abajo Hay un botón Donde dice Suscribirse Vale Pican y se suscriben Es totalmente gratis Suscríbanse Para que yo pueda ver Estas reacciones suyas Y que realmente Les gustan Este tipo De videos Y bueno Pues nada Lo que siempre les digo Yo soy Jimena Les mando un besote Y los espero a ustedes En el siguiente video nuevo Ok Bye Chau